Buenas, soy Mario de Maesal de Taylor y en este vídeo os quiero presentar las novedades que han entrado hoy en el pedido de CarPro. Han sido 4.202 kilos, el pedido más grande que hemos pasado hasta la fecha y bueno, ahora ordenarlo, presentarlo y después grabar vídeos de productos individuales. De momento este, una presentación rápida, os dejo enlaces en la web para que podáis ver la descripción o si lo queréis comprar. Cuatro aromas de ambientadores, os lo voy a leer, lime mint, almendra, squash y patchouli. Se pueden comprar, lo podéis seleccionar en la web o bien comprar la caja de 50 unidades o bien podéis comprar unidades individuales que han presentado en un blister, una bolsita. El tema es que no lleva puesto a la bolsita el aroma que es, entonces de momento los pedidos que han salido hoy han identificados poniendo cinta de carrocero y escribiendo a mano cuál era el aroma del ambientador. Si más adelante pues igual con la DIM o con alguna etiquetadora de las que tenemos podemos hacer algo más aseado pues lo haremos. Después un producto que creo que está llamado a ser superventas, la espuma de pre lavado alcalina CarPro Lift. Es una espuma de pre lavado que limpia de forma espectacular, pintura, las llantas también las limpia muy bien, también los mosquitos se le lleva bastante bien y bueno, tener la precaución, hay veces que hay muchas webs que en las descripciones escriben pero no comprueban si efectivamente las cosas son como vienen de fabricante. Lo digo porque en alguna web ya he visto que si el Lift no respeta ceras sellantes como si fuera algo específico para cerámicos. Yo siempre trato de hacer pruebas de todo, los que me conocéis sabéis que no paro de hacer comprobaciones de todo un poco. Incluso usándola pura y frotando la contella de microfibras no me ha quitado cuatro ceras que puse a prueba. Cuatro veces le di a la cera de esas cuatro que utilicé la menos resistente y a la cuarta todavía seguía repeliendo el agua, usándola pura y frotando, que no es como tiene que utilizarse. A una dilución de 1-10 ya limpia de forma espectacular y si encima no frotamos pues encima va a hacer menos daño al tratamiento. Por lo tanto, es una espuma 100% segura frente a tratamientos, una espuma muy densa que eso yo creo que le gusta a todo el mundo. No se queda tan pegada que hay que arrancarla después con agua a presión, arrancarla entre comillas pero se nota que se ha quedado muy pegada, esta no, pero sí que es una espuma muy densa y que limpia de forma espectacular como decía. Formato medio litro, un litro y garrafa de 4 litros que es el mismo formato en el que se puede comprar también el MFX que es el detergente para el lavado de microfibras. Os dejaré enlaces como os decía en la descripción y ahí podréis ver las diluciones a emplear del MFX para su uso tanto pre-lavado o bien ya en lavadora. Después un pulimento de corte, el de más corte dentro de la gama de CARPRO por encima del ClearCut que se llama UltraCut que lo tenemos en formato de 250 mililitros, medio litro y también de un litro. Realmente me encanta porque el corte que tiene es buenísimo, el acabado para el corte que tiene creo que es espectacular, genera poco polvo, tiene un aroma un poco fuerte pero bueno creo que todas las ventajas que tiene compensan de sobra el que tenga un olor un poquito más intenso, fuerte. Después por aquí tengo el C-Quart Leader 2.0 que no es una evolución del antiguo C-Quart Leader que aún queda alguna unidad en stock, sino que es una nueva fórmula en base de agua en vez de en base disolvente. En base de agua todavía es más seguro frente a los tintes de cualquier coche, todos sabemos ya que hay muchas marcas que utilizan cueros con tintes muy delicados, la más famosa Volvo, que siempre ha sido un dolor de cabeza para limpieza, protección, etcétera, porque siempre que se acaba amarilleando, que según cómo se limpia, con qué cepillo, te puedes llevar parte del tinte. Entonces esta nueva fórmula es 100% segura frente a cualquier tinte del mercado, aportando la protección que se espera de un producto, un coating de CarPro. Hablando de coatings, por aquí tenemos el C-Quart Cic que ya lo tenía presentado, tengo vídeo y lo tenía de 30 mililitros y ahora ha llegado también de 50 mililitros y también de 10 mililitros. ¿10 mililitros? Pues para una moto, para un coche pequeño. CarPro aconseja dar dos capas, también aconsejaba dar dos capas del 3.0, sobre todo para asegurarnos que cubrimos todo perfectamente y no os dejamos nada por cubrir. Pero bueno, sí que remarcaba CarPro que dos capas mejor que una, yo he hecho pruebas con una capa, me está funcionando bien, luego cada uno si compra el formato de 30 y gasta la mitad, pues si se le da una segunda capa pues el resultado seguramente va a ser todavía mejor. ¿Vale? Y después lo que llevo puesto, esta es la sudadera y también hay camisetas en naranja y en rojo de diversas tallas, solo hay las tallas que aparecen en la web porque son las tallas que ha hecho CarPro y unidades muy limitadas, tenedlo en cuenta porque yo creo que no tardarán mucho en agotarse. La calidad es muy buena, yo llevo una talla M, mido 1,93 metros y peso 80 kilos, me gusta que me quede la ropa un poco más tirando a ceñida que a suelta, entonces a mí una M me va bien, ¿vale? Tenedlo en cuenta, creo que os valdrá la referencia de estatura y peso y cómo me sienta ceñido para ver a vosotros cuál os puede sentar bien, ¿vale? Y también tengo por aquí que tengo que actualizar la foto en la web, a lo mejor cuando esté ya el vídeo subido ya he cambiado la foto. Ahora las brochas, el kit de dos brochas de CarPro son naranjas, ¿vale? Tengo que actualizarlo como digo en la web. Y poco más, haré el vídeo de presentación, pues sobre todo, del lift del C4LAR 2.0 cuando llegue el momento y también del ultracat cuando llegue un coche con bastantes marcas que haya que pulir a fondo y una laca tirando a dura o muy dura y así podemos ver en acción los productos. Nada, ya se irá comentando por el grupo de Telegram de aquí poco seguro porque ya han salido bastantes productos de las novedades y nada, si queréis estar el día, entrad en el grupo, la entrada es libre, en la página de inicio de la web tenéis el acceso para entrar directamente al grupo y por ahí iremos comentando acerca de las novedades. Nada, espero que os guste el vídeo y nos vemos pronto. Cuidaos mucho, un abrazo, chao.